Bueno, le dije ochuxet lap o keep y así fue con descubrir que los cangres son inmortales pú wey ¡Uuuh! ¡Pero qué es eso! ¿Dónde? ¿Pero qué ha sucedido? ¿Qué es eso? ¡¿Quién eres tú?! ¡Es un robot porcino! ¡Conche! ¡Silencio! ¡Patéticos humanos! ¡Arrodillense ante su nivel! ¿A qué te refieres? ¡Vengo desde miles de millones de años luz! ¡A ver cómo ha evolucionado esta civilización después de que la dejáramos a su suerte en este patético planeta! ¿Por qué se fueron? Eh... no nos quedaban palomitas. ¡Aaaaaaah! ¿Y ustedes han sido elegidos para enseñarme su cultura y hacer todo lo que les diga?! ¡No, no! ¡No dejaremos todo lo que les diga! ¡EEEiese! ¡Ya-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Y a-ha-ha-ha-ha-ha1... ¡Aнее que no! ¡Ya-ha-ha-ha! ¡A Huh! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así, la vio de todos los pobres cambió para siempre Teniendo el destino de su planeta en las manos, se aventuraron junto a su revolver, a una aventura sin mentiras. ¿Cuáles serán los planes del chancho revolver? ¿Qué sucederá? No se lo pierdan. Tiene una pasión. Ya. No. Vi. Miren jefe, esta es mi pieza, aquí vamos a poder dormir los dos juntos y compartir, todo lo que quiera, todo lo que quiera. ¿Pero qué es esto? ¿No tienen una base nuclear de control total y subyugación humana? Eh, no, la verdad es que no. Que somos pobres. ¿Pobres? ¿Qué es eso? Ah, que no tenemos mucho dinero, no sé si entiendes. ¿Dinero? ¡Explíquense en este momento! Eh, acá en la tierra necesitamos dinero o algo que se llama dinero para obtener cosas. ¿Qué? ¿No se hace con mano dura y autoridad? Muéstrenme algún archivo confiable del comportamiento humano. ¡Ahora! Eh, 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 sí, eh, 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 que, 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 que hacemos, intucharadito, 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 int stoodando. Gracias por ver el video.